¡Al centro! Eso... Ahí van, ahí van. Casi, casi. ¡Porter, porter, porter! ¡Sácalo a la hamburgues! No pasa nada, amigo. Aquí está el señor. ¡Pégale, coche! ¡Es que como debe para saltar más alto! Pues doble pase, güey. Mira nomás. Villarista, villarista. ¡Al centro, todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Huelazo, güey! ¡Yo regreso a la puerta! ¡Huela! Ya paqué, mi compagulazo. Ya me la dejó ahí muertita, se compilla, mira. ¡Venga! ¡No me puedo traer unos cocahuates en el Uber, güey! ¡Voy! ¡Me quedo, me quedo! ¡Ay, no mames! Unos preparaditos chivitos, güey. ¡Sácalo, porter! ¡Sácalo, porter! ¡Sácalo, porter! ¡Bien todo! ¡Ataque, lo saca! ¡Ataque, Héctor! ¡Ataque, Héctor! ¡Ataque, Héctor! ¡Ataque, Héctor! ¡Tengo el lag! ¡Eso! ¡Bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso nos cae! ¡Eso! ¡Eso! ¡ abi tomá! ¡ sevente! ¡Eso! ¡Me enculpe! ¡Si! ¡Oh mami! Estaba muy chingisimo Mira Más kiwis Más kiwis todo Van 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 Estoy de atrás ustedes ¡Bueno! Bonito gol Hijo se No le pude dar ¡Ahí te va a caer coche! ¡Volteate vato! No le hago ¡Que buena Jose! ¡Ah me chingoste wey! ¡Ahorita me los va a pagar ese coche! ¡Buena Jose! ¡Vayan! 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 ¡Este pendeja de coche! ¡Ahí metanla! ¡Ahí tengo un chingo de lado wey! ¡Vámonos! ¿Están ahí? ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¡Háblen! ¡Escuchan! 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 Es que me aparece el relojito wey Y empieza Empieza a flotar mi carro ¡Escuchan! ¡No le di wey! ¡Sáquela no mames! ¡Bien! ¡Sáquela! ¡No mames! ¡Ahí está mi gol wey! ¡Ahí está mi gol! ¡Ahí está mi gol! ¡Yo te metí wey! ¡Chécate wey! ¡Chécate como te empuje wey! ¡Yo wey! ¡Eso! ¡No mames! ¡Te mamaron con ese gol! ¡Te mamaron wey! ¿Quién va? ¡No! ¡Guerná! ¡Guerná! ¡No mames! ¡Guerná! ¡Mentación! ¡Están choc en choc estos güeyes! Ay se me sale con la tele del dentro Vas Álvaro Empújala José Calcúlala Hijo de pinche madre Me la saco Regresa el regreso Buena Buena La pecaron La pecaron La pecaron La pecaron Regresa el aporte Regresa el aporte Chinguese madre Corta el aporte Ese es el aporte Ya ganamos Nuestra es nuestra Sácalas Uuuuuh Polo Sécala Sécala El único haitiano Llegaste El único haitiano King Suena La saqué no me la pelaron revanchini revancha revancha ponganle revancha ahora si ponganle todos al unisono revancha revancha